Bueno, esta palabra de Hebreos 12.1, Peso, le estaba explicando de que de forma individual, cada uno de nosotros, por el Espíritu Santo, vamos a recibir órdenes del Señor que nos va a decir de forma diferente, no quiero que hagas esto, no quiero que vayas a este lugar, no quiero que vayas por esta calle, no quiero ya que estés haciendo esto, y en sí no van a parecer pecado, o no van a ser pecado en sí, van a ser cosas que van a parecer muy simples, pero al nosotros dejar eso, se va a hacer más liviano el correr en la carrera de fe, ¿si se puede entender? Entonces, por eso luego dice, y de pecado, pero primero enfatizo en el peso, y cuando hablamos de vaciarnos del viejo hombre, hay costumbres, hábitos y cosas que hacíamos antes, que lamentablemente hoy en día la justificamos, y aunque no son pecado, nos detienen de servir a Dios, de crecer en santidad, de crecer en la palabra, por hábitos, muchas cosas que decimos, bueno, esto no es malo, bueno, en sí no, como Pablo decía, nada en sí es malo, pero no edifica, todo me es lícito, más todo no edifica, luego de peso, dice, y del pecado que nos asedia, ahora, fíjense como dice, que el pecado ni siquiera tenemos que buscarlo, sino que él nos busca a nosotros, asediar significa rodear, o sea, estamos rodeados en el mundo de pecados, los demonios y Satanás está siempre atacándonos, y nuestra carne siempre está de forma natural buscando el pecado, bueno, dice aquí el texto, despojémonos de estas dos cosas, del peso, de todo aquello que me detiene de seguir al Señor, y del pecado que nos asedia, y luego dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, y luego ahí el texto sigue, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, bueno, fíjense, si utilizamos a un maratonista, si ustedes notan, apenas tienen ropa, tienen unos pantaloncitos muy cortos, unos tenis, unos zapatos de correr muy pequeños, y finos, y bien ligeros, y ellos tratan de tener menos peso posible, para poder correr de forma ligera, pero fíjense que aquí no es una carrera de 100 metros, porque dice correr con paciencia, sino es una carrera de maratón, la idea de la carrera de fe, bueno, en una carrera de 100 metros, muchos cristianos quieren correr así, y se van delante del propósito de Dios, y luego caen, y quedan descalificados, pero debemos de ver la carrera de fe como una carrera, como un maratón, de que debemos de correr de forma paciente, paciente allí quiere decir soportando el dolor, corriendo hasta llegar a la meta, y despojándonos de todo peso, bueno, que debemos hacer, bueno, tres principios en cuanto a vaciarnos, número uno, eliminar la chispa, hay palabras que voy a utilizar, que luego la voy a explicar, verdad, no son bíblicas, pero tienen un fondo bíblico, eliminar la chispa, ahora bien, antes que una dinamita explote, que es lo primero que debemos hacer, la detonación es ya después que está encendida, lo primero, encender la chispa, exacto, ahora aquí debemos eliminar la chispa, cuando ustedes terminen de escribir, quiero que me miren, para explicar algo bien práctico, el pecado es algo que no sucede de ahora a ahorita, no pasó de un minuto a otro, de un segundo, verdad, caí en pecado, bueno, antes de caer en el hoyo del pecado, iniciamos un camino hacia ese hoyo, antes de alguien adulterar, esa persona primero comenzó a entretener, antes de caer, de robar, la persona primero miró y consideró lo que se iba a robar, entonces nunca, nunca tenemos la excusa, es que no estaba, no me di cuenta y caí, nadie cae en pecado, siempre tiene un inicio, siempre va en progreso, entonces, vamos a imaginarnos el pecado como una dinamita, bueno, hay una palabra que se llama, 1 Corintios 13, la palabra, el amor es sufrido, expresa algo como una mecha larga, antes de explotar, muy larga, tan larga que llega hasta apagarse, porque no llega al punto de explotar, entonces, vamos a imaginar esa mecha, verdad, la mecha, saben lo que es una mecha todos, verdad, de una dinamita, bueno, cuando vemos que la dinamita se enciende, no debemos de jugar a ver a qué tan larga es la mecha, sino debemos de eliminar la chispa inmediatamente, y esa es la mejor forma de tener victoria sobre el pecado, es eliminando la chispa, verdad, es el primer punto, punto número 2, matar el apetito, bueno, como venimos hablando del pecado, porque aunque estamos hablando de despojarnos del viejo hombre, así como en el caso de Jesús fue despojarse de lo que es la gloria de su presencia o de su majestad, para venir a ser un hombre, nosotros debemos también alejarnos de las cosas que para nosotros tienen valor en la tierra, y si ustedes se preguntarían a ustedes, una pregunta en lo personal, y dijeran, ¿qué es lo que me detiene de hacer lo que Dios quiere que yo haga del todo? ¿Por qué no me entrego de todo, todo corazón? Bueno, lo podemos ver en Lucas 11, cuando el Señor dijo, Lucas 14, cuando le dijo, el que no aborrece familia, el que no toma su cruz, y se aborrece a sí mismo, y me sigue, no puede ser mi discípulo, entonces allí vemos, que el Señor utilizó un ejemplo, de qué es lo que detiene a la gente de seguirlo, y es la misma excusa, bueno pastor, no puedo porque tengo que atender a mi familia, el Señor lo sabe eso, no puedo porque tengo que trabajar, no puedo porque tengo esto, y es exactamente lo que nosotros traemos delante de Dios para decirle, no puedo seguirte, entonces el Señor dijo, de cierto os digo que si no abandonan todo eso, no pueden ser mis discípulos, entonces no a todos llamó al tiempo completo en la iglesia, pero sí nos llamó de todo corazón a servirle, porque el servicio tampoco es solamente en la iglesia, si saben eso, no solamente servimos a Dios acá en este lugar, bueno debemos de matar los apetitos de aquellas cosas que nos llevan a faltarle a Dios, a no hacer lo que Dios quiere, el punto 3, padecer en la carne, ahora bien, este texto lo vamos a entender con unos versos que vamos a leer ahora, pero padecer en la carne es hacer sufrir la carne para que el espíritu sea fortalecido, ciertamente el hombre exterior se va debilitando y el interno se va fortaleciendo, pero la vida cristiana es similar a una persona que cría dos leones y alimenta a uno más que al otro, y cuando los dos quieren pelear, lógicamente el que está más alimentado va a vencer al otro, entonces si nosotros alimentamos más la carne, lógicamente cuando viene la aflicción, cuando viene la prueba, cuando viene el tiempo de estar en la presencia de Dios, la carne va a sobre, va a ganar la batalla, bueno vamos a leer algunos textos, textos de referencia, primero vamos a ver Romanos 13, 13 y 14, Romanos capítulo 13 y 14, dice andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas y envidia, y estos pecados que acaba de nombrar aquí el apóstol Pablo, son pecados de idolatría del corazón, el verso 14 dice, sino vestíos que dice, del Señor Jesucristo, ahora cuando vemos la palabra Jesucristo, es la, si podemos decir la entereza de lo que fue Cristo y Jesús a la vez, es lo que vivió Jesús mientras fue hombre y la gloria que recibió arriba, es una forma de decirnos, acuérdense de que son, fuimos justificados, estamos siendo santificados y prontamente seremos glorificados, entonces luego dice, y no proveáis, que dice, para los deseos de la carne, fíjense lo que dice, la palabra provisión es cuando por ejemplo su hijo o su hermana, un familiar, un amigo le pide que tiene hambre, le dice, tengo hambre, y usted provee alimento, bueno, provisión es, siempre es referente a cumplir la necesidad de, en ese caso, a suplir una necesidad, bueno, la carne siempre va a pedir para andar en glotonería, en borrachera, en lujuria, en lascivia, en contienda y envidia, y todos estos pecados, si lo podemos notar, glotonería y borrachera, son pecados de la carne, lujuria y lascivia, son pecados del alma, contienda y envidia, son pecados del espíritu, porque es vanagloria, entonces aquí siempre vemos como el Señor cubre todo nuestro ser, por eso primera de Tesalonicense 5.23, dice, para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea santificado hasta la venida de nuestro Señor, y nos encuentre de manera irreprensible, entonces vamos a ver otro texto en Galatas 5, verso 16, Galatas 5.16, dice, digo pues, Galatas 5.16, digo pues, andad en el espíritu, y luego dice que, y no satisfagáis los deseos de la carne, la misma palabra, no proveáis, luego dice, los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, bueno, vamos a ver otra referencia, primera de Pedro, 4. Vamos a leer del verso 1 al 3. Van a notar algo, y ahorita lo vamos a explicar, luego, de que, primera de Pedro, 4, verso 1. Van a notar que Pablo, el apóstol Pablo habla mucho de principios, él es el apóstol que comienza desde romanos hasta, podemos decir, bueno, no hebreos, no se sabe quién escribió hebreos, pero podemos decir hasta hebreos, todas estas epístolas mayores nos hablan, primera de Pedro, primera de Juan, también nos hablan de los principios de vida cristiana, y Pablo es uno de los que siempre nos lleva al principio del acto de santidad o de pecado, y siempre habla de la mente, ¿verdad? Renovados en el espíritu de vuestra mente, no proveáis el pecado, y luego dice, bueno, vamos a leer el verso 1 para que vean lo que quiero decir, puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, luego dice, vosotros también, armados de qué? Del mismo pensamiento. Ahora, lo que nosotros hacemos, si pueden mirar por un segundo, no comienza aquí, no comienza en nuestras manos, comienza acá. Entonces, vamos a pensar esto, el corazón, antes de actuar, toma de lo que entendemos que es bueno, según cada percepción en lo individual. El corazón pide, y según el razonamiento individual de cada quien, el cerebro y el corazón unidos toman la decisión de lo que quieren. Por eso es que cuando el Señor dijo que nos dio vida, ahora tenemos el entendimiento de qué es lo que verdaderamente es bueno. Antes pensábamos que el pecado era bueno, pero nos dimos cuenta ahora que no. Estábamos muertos en delito y pecado. Entonces, ¿cómo es que nos vamos a armar de este pensamiento? El mismo Filipenses 2 dice, hay en vosotros el mismo sentir, y allí sentir es pensamiento, o percepción, ¿verdad? Bueno, dice, armados del mismo pensamiento, y luego dice, pues quien ha padecido en la carne, ¿qué dice? Terminó con el pecado. Le voy a dar un segundo para que mediten en eso. El que ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Bueno, vamos a pensar en ese texto de forma individual en cada pecado. No lo vean como del todo, yo sé que inmediatamente vino a su mente, ya no pecamos, sino vamos a verlo de forma individual en cada pecado. Cuando Santiago dice, cuando os halléis en diversas pruebas, tened sumo gozo, mas tenga la prueba su obra completa. Durante esa prueba, la palabra jupo meno, que es paciencia, y soportar, que significa lo mismo, es aguantar el dolor por un periodo de tiempo. Entonces, cuando viene una prueba a nuestra vida, a nuestra carne, vamos a decir, y aguantamos, jupo meno, soportamos, dice, y el que padeció en la carne, o el que ha padecido, acabó con el pecado. O sea, no le dio lugar al pecado. Porque el pecado viene con la intención de alimentar la carne. La santidad viene con la intención de hacer, afligir la carne. Bueno, bien rapidito, ya que estamos aquí, el mismo libro, si pongan una marca los que tienen libro, los que tienen la Biblia en papel, y vamos a ver el verso 11 del mismo libro que estamos leyendo. Capítulo 2, verso 11, perdón. Capítulo 2, verso 11. Dice, amados, yo os ruego que como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos de la carne, de los deseos carnales, que batallan contra el alma. Entonces, fíjense, podemos volver otra vez al capítulo 4. Fíjense lo que dice Pedro, que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Por qué batalla contra el alma? Bueno, el alma fue diseñada por Dios para vivir eternamente con Dios. Por causa del pecado, hoy en día las almas se pierden en el infierno. Entonces, los deseos carnales, si lo alimentamos y seguimos obedeciéndole, es un apetito contra la carne, aunque el alma le guste, aunque lo disfrute. Es como las drogas. En el momento que alguien se inyecta algo, se alimenta en ese momento en su carne, le gusta, dice que se siente bien, pero lo está matando. Entonces, los apetitos carnales son contra el alma, no son a favor de. Lo único que va a favor del alma es la palabra de Dios, porque permanece para siempre. Entonces, aquí el texto dice, similarmente, dice, nosotros, bueno, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento. Dice, pues quien ha padecido en la carne, ¿qué dice? Terminó con el pecado. Y luego dice el 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El 3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Bueno, aquí notamos que nos está diciendo el apóstol que debemos ya tener el pensamiento de Jesús. Bueno, estamos hablando del tema, despojémonos de todo. Lógicamente aquí todo es todo aquello que alimenta la carne. Bueno, vamos a ver el punto 2 de los tres principios. Punto 2, limpiarnos. ¿Cómo podemos limpiarnos? Es la pregunta. Bueno, yo utilicé la palabra limpiarnos, suplantando la palabra purificar también. Y esta palabra del griego cátaro, que es limpiar o también se utiliza purificar, es la misma palabra que el Señor usa para hablar de puros de corazón y Santiago. Bueno, quiere decir descontaminar. Descontaminar. Ahora, si yo le preguntaría lo siguiente, ¿qué se necesita para contaminar o qué cantidad de veneno se necesita para contaminar algo? Mucho o poco. Con poco se contamina todo, ¿verdad? Bueno, descontaminar tiene la idea de erradicar todo lo que nos gustaba antes como no cristianos, lo que el alma nos pedía como no cristianos. Y lógicamente aquí la limpieza, la vamos a ver ahora en los textos, habla de la palabra. Luego dice desaparecer. Y allí está hablando de hacer algo sumamente limpio. En otras palabras, hacer limpio. Es la palabra cátaros, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el ejemplo de Mateo 23, para que hagamos un ejemplo allí. Mateo 23, verso 25 al 26. Fíjense lo que le dice el Señor a los fariseos. Dice el 25. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Y luego le dice, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera, ¿qué dice? Sea limpio. Ahora, hemos escuchado tantas enseñanzas acerca de vivir la vida cristiana basada en legalismo, basada simplemente en obras, en hechos. Bueno, hoy vamos a aprender de que nuestras obras deben ser el producto de lo que estamos llenos. No tanto de que escuché, hace esto y lo hacemos. Vamos a ver muchos puntos allí. El Señor aquí expone los fariseos y le dice, hipócrita, o sea, de la fuente mala no puede emanar agua buena ni limpia. Tiene que ser de la fuente buena. Por eso es que Dios se lleva toda la gloria, porque aún el fruto que damos, la buena obra que hacemos, viene por la simiente limpia de la palabra de Dios, por la palabra que habita en nosotros. Voy a abundar un poquito más adelante en esos puntos, porque son muy prácticos. Bueno, textos de referencia. Primera de Pedro, 1.22. Vamos a leer. 1.22 y 1.23. Vamos a leer. Ese texto lo leemos mucho, porque a mí me gusta, porque nos explica bien fácil cómo es que somos cambiados de corazón. Ok, dice el texto. Habiendo purificado vuestras almas, la palabra purificar también es limpiar, es el cátaros, ¿verdad? Vuestras almas por la obediencia a la verdad. Ahora, debemos de ver la palabra alma como corazón, el centro de donde se forman las intenciones de lo que queremos hacer o querer para nosotros. Entonces, si el alma está pura, los anhelos van a ser puros, ¿verdad? Por eso el Señor dice, los puros de corazón son los que buscan solamente la palabra y su voluntad. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu, por el amor para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón, dice, puro. Ahora, fíjense que lo que purifica el corazón es la obediencia a la palabra. ¿Por qué? Vamos a pensar en esto, vamos a hacer un ejercicio aquí en la mente. La palabra de Dios es el agua limpia, el agua pura, la fuente de agua que se lleva toda contaminación. Nuestro corazón es una vasija simplemente, ¿verdad? Entonces tenemos, Santiago 3, 17, dice que hay sabiduría animal, hay terrenal y diabólica. Sabiduría la podemos cambiar por la palabra pensamiento, porque es un pensamiento que viene a nosotros para corresponder. Bueno, vamos a pensar en el corazón, el alma, aquí como una vasija, vacía, bien vacía. Allí no hay nada. Pero tenemos túneles para llenar ese corazón, son los ojos y los oídos, ¿verdad? Lo que vemos, lo que oímos. Vamos a decir, bueno, si lo que nosotros recibimos por el oído, por los ojos, lo que entretenemos, es animal, es terrenal y es diabólico, lógicamente el corazón estará lleno de qué? De algo contaminado, y lo que va a salir de allí, no va a ser obra o fruto de Dios. Pero si nosotros cerramos los ojos y los oídos, estoy hablando figurativamente, no es que vamos a andar así, pero si no entretenemos eso, y solamente entra la palabra, la fuente, el agua viva de Dios en nuestro corazón, cuando vayamos a hacer algo, no vamos a tener que forzar para obrar bien, sino que de forma natural, al inclinar el vaso, lo que va a botar es agua limpia. ¿Sí me entendieron? Es muy fácil, no hay que decir qué difícil es obedecer a Dios, lo difícil es detener lo que entra terrenal, animal y diabólico, esa es la batalla. Pero una vez entró la palabra de Dios, ahora hay otra parte, no quiere decir que ya automáticamente nosotros obedecemos, sino que también debemos nosotros de obedecer. ¿Cómo? Bueno, no hay forma, cuando yo le doy mente a esto, le busco todas las vueltas, y por donde quiera que busco vuelta, solamente tiene un solo sentido. Lo que dijo Jesús, de la abundancia del corazón, habla la boca. A los fariseos le dijo, no sean hipócritas, si mi palabra no abunda en nosotros, incluso le dijo en Juan 8, mi palabra no haya cabida en vosotros, o sea, no entra al corazón, sino que ustedes están atestados en su mente, están con la servicia endurecida, y hacen lo que ustedes quieren, no lo que dice mi palabra. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué si ellos, y es aquí donde está el meollo del asunto, ¿por qué si ellos tenían la misma Biblia, porque es el Antiguo Testamento, Jesús vino a representar el Nuevo, todavía no estaba escrito, ¿por qué ellos no entendían, no obedecían o no hacían la voluntad de Dios? Si usted pudiera decirme, ¿por qué si ellos tenían la misma Biblia? Las mismas letras. ¿Por qué no operaban bien? Es lo que pasa hoy, de que hay tantas iglesias, somos cristianos, pero no todo el mundo responde igual. Bueno, ahí hay un problema que debemos aquí resolver. Bueno, Antonio. ¿Repite de nuevo? Bueno, el discernimiento puede ser un simple don que Dios da, una herramienta. En este caso, ellos sí no tenían discernimiento. Pero ellos no buscaban a la luz, ellos buscaban a hacer la voluntad de ellos. Exactamente, esa es la palabra. Buscaban, hacer la voluntad de ellos. Entonces, esa es exactamente la respuesta correcta. Es tomar la palabra de Dios y amoldarla a lo que yo quiero que haga. O sea, podemos tomar los versos bíblicos, ¿no? Porque la palabra dice, y la palabra dice, y la palabra dice, y hacer lo que yo quiero. Ahora, hay lo que se llama, porque miren qué raro, si puedo decir. Usted puede tomar un texto bíblico, ¿verdad? No sé si, bueno, no todos vienen al instituto, pero allí explicamos lo siguiente. La palabra de Dios, que es el Logos, es la espada, pero es la espada envainada. Quien nos dice cuándo sacarla es Dios, no la Biblia. Ahora, ¿sí lo entendieron? Jesús, exactamente, Jesús cuando iba a hacer algo, Él conocía la palabra. Pero Él no hacía las cosas en su tiempo. Él decía, todavía no me ha llegado la hora. ¿De qué? De que el Padre me diga, ahora. Para estar exactamente en la voluntad perfecta de Dios. ¿Cómo es que desarrollamos eso? Bueno, quizás muchos de nosotros no estamos, vamos a decir a ese nivel de que decimos, es que yo escucho cuando Dios me dice, ahora, detente. Bueno, hemos cerrado ese oído espiritual, por la razón de que hemos absorbido la palabra y hecho lo que nosotros queremos. Y eso hace que se emboten nuestros oídos espirituales. Bueno, si nuestra intención de estar aquí hoy, estudiando la palabra, no es obedecer, mucho menos oiremos la voz audible de Dios. Porque son tres pasos. Número uno, tenemos la voz de Dios en su palabra. Número dos, tenemos la voz de Dios en la misma palabra, puesta en práctica. Y número tres, está la relación en la intimidad con Dios. Y es ahí donde Dios nos dice, cuándo, cómo, por qué, las cosas que la Biblia no dice que son bíblicas. ¿Sí me doy a entender? O sea, es la espada, nosotros decidimos poner la espada en la vaina, ¿verdad? Donde va la espada. Pero quien nos dice cuándo sacarla es el Señor. Y podemos estar allí usando la espada y el Señor nos mira diciendo, como a Pedro, le dijo, guarda la espada. O sea, yo no te dije que sacara la espada ahora. Y yo usé ese ejemplo para más o menos imaginarnos cuando el Señor nos dice ahora o ahora no. Hay veces que estamos de tú a tú con una persona de forma bíblica y el Señor nos manda a callar y no lo escuchamos. Y nos dice, no digas nada. Señor, pero si yo conozco la Biblia y Él me hace una pregunta, ¿cómo me dices que no diga nada? Bueno, igualito que el sacerdote cuando le preguntaba a Jesús. Y Él no dijo nada, ni Pilato, ni Herodes. ¿Se acuerdan? Hizo silencio, porque Él hablaba con propósito. Cuando el Padre le decía, Él hacía. Yo no hago nada si primero yo no veo o oigo a mi Padre hacerlo. En otras palabras, hasta que Él no me diga que lo haga, yo no hago nada. Pudiéramos llegar a esa posición de decir, somos guiados por el Espíritu. Porque Romanos 8, 14 dice, y los que son guiados, estos son los hijos. Entonces, todavía estamos batallando en obedecer el libro. Imagínense la voz de Dios. Se hace difícil allí, se confunde y Satanás habla, habla la carne, habla el mundo, habla mi esposa, habla Dios y no sabemos quién es quién. Es como buscar a un presunto asesino en un helicóptero en downtown que se montó un taxi amarillo. ¿Cómo lo encontramos o cómo sabemos dónde va? Entonces, es la parte donde ahí Dios, yo siempre lo veo en mi mente como un laberinto. Que podemos estar perdidos, pero si miramos arriba, Él nos dice dónde doblar y dónde parar. ¿Sí lo entienden? Entonces, es ahí donde la palabra dice que somos purificados. Verso 22, en obediencia a la palabra, nuestro corazón se purifica. Pero fíjense el resultado del 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible. Ahora, fíjense que la simiente aquí también es una palabra. Ya venimos de forma adámica con una naturaleza inclinada al pecado. Pero aquí, el ejemplo es obedecer la palabra de Dios. Y dice que la simiente corruptible es la animal, es la terrenal y es la diabólica. Esa corrompe, corrompe nuestras obras, corrompe nuestras vidas y corrompe nuestra alma. Porque nos lleva al infierno. Dice el texto, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que permanece para siempre. Entonces, fíjense que cuando el Señor le dijo a la mujer samaritana, si bebes de esa agua, volverás a tener sed. Y Él le estaba utilizando el agua física como un ejemplo figurativo en lo que ella se estaba refugiando como mujer. Era en los hombres. Era una idea de que el hombre era el que me iba a dar mi paz y mi amor, etc. Pero el Señor le dice, pero del agua que yo te daré. Y allí le estaba dando la palabra y el espíritu. Dice, dentro de ti será como una fuente que te llevará a la vida eterna. Entonces, si sigues bebiendo de esa, te va a dar sed otra vez, porque esa no satisface, no te llena. Y es ahí donde nos confundimos muchas veces. Vamos a ver el ejemplo de Juan 17, 17. Esa es la oración de Jesús antes de ir a la cruz. Fíjense esta palabra que el Señor usa. Dice Juan 17, verso 17. Dice, santificalos en tu verdad. La palabra santificar también es purificar, es hacer limpio, hacer puro. Santificalos en tu verdad. Y luego dice, tu palabra es verdad. Entonces, aquí vemos también otro ejemplo de que somos limpiados por la palabra al obedecerla. Ya hablamos de vaciarnos y ahora estamos limpiando el vaso, como le dijo el Señor a los fariseos. Bueno, renacidos de la palabra de Dios. Esta palabra que apareció en primera de Pedro, que dice renacidos de la palabra, es la palabra del griego anagenau. Y la palabra anagenau está dividida en dos. La primera es ana, luego genau. Ana o aná se dice, es arriba. ¿Verdad? Y genau significa nacer o naturaleza o naturaleza. Significa también nacidos de arriba o naturaleza de arriba. Ahora, esa es la vida en Cristo que tenemos. Tenemos una nueva naturaleza. ¿Cuál? Los apetitos nuevos, puros, que el Espíritu pone en nosotros para anhelar a Dios, para buscar a Dios y para querer estar en la presencia de Dios. Entonces, esos anhelos los puso Dios a través del Espíritu Santo en nosotros. Pero, cuando somos nacidos de nuevo. Cuando un niño nace, lo primero que pide es leche. Un niño terrenal. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Dice, el que no nace de agua y del espíritu. ¿Verdad? El que no nace terrenal y espiritual. No puede entrar al cielo. Entonces, una persona que nace de forma terrenal y es un bebé recién nacido, lo primero que necesita y pide es leche. Por eso el mismo, creo que fue Pedro que dijo, anhelar la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Entonces, ahora, en nuestra nueva naturaleza, la leche no es lo que nos va a hacer crecer espiritualmente, sino su palabra. Entonces, vemos ahí que somos renacidos por la palabra. Y también, cuando vemos la regeneración, que es la misma palabra también, que se parece a la palabra anajenado. Regenerar quiere decir hacer un género nuevo en nosotros, o una nueva naturaleza. Y es así como crecemos de forma espiritual. Bueno, veamos lo que debemos hacer. Tres principios para limpiar. Número uno, debemos de estudiar. Y ya sabemos que es la palabra de Dios. ¿Por qué estudiamos? Estudiar es la misma palabra, examinar, escudriñar, inquirir, investigar. La razón por qué lo hacemos es para tener un mayor entendimiento de la palabra de Dios. Lo primero es estudiar. Lo segundo, meditar la palabra de Dios. Meditar. Y número tres, obedecer. Esta práctica es lo que nos permite llevar fruto. Porque hay problemas hoy con estudiar la palabra. No todos estudian, no todos meditan, mucho menos obedecen. Porque la obediencia es el resultado del buen estudio de la palabra y la meditación del día y la noche. Por eso, Josué, siempre lo usamos como ejemplo. El Señor le dijo, si meditas día y noche, todo te saldrá bien. Bueno, vamos a ver principio número tres. Y es llenarnos. Llenarnos. Bueno, ¿cómo podemos llenarnos de Cristo? Vamos a ver la traducción de llenar. La palabra llenar o abundar del griego pleró. Y esta palabra es, significa rebosar. Es cuando usted ve, vamos a decir ahora sí que una, una Coca-Cola cuando tiene espuma. Y se ve que se está botando, se está rebosando. Rebosar, hacer repleto. En otras palabras, es llenar algo de modo que no quepa nada más que eso con que lo llenamos. En este caso, vamos a ver con qué nos vamos a llenar. Ya vimos la palabra de los principios vaciar, limpiar. Ahora vamos a ver llenar. Bueno, vamos a ver este ejemplo en Efesios 5, 18. Y aquí nos vamos a tener un poquito de tiempo para meditar esto, analizar esto. Se ha escuchado miles versiones en las iglesias de lo que significa ser llenos del Espíritu. Ahora bien, voy a buscar un texto, a ver si mi mente no me falla. En Juan, creo que es 6. No tienen que buscarlo ustedes, yo solamente se lo voy a citar. A ver si mi mente me ayuda. Bueno, no me llega el verso, pero luego se lo comparto. El Señor, cuando le hablaba a los discípulos, le dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu, y luego le dijo, y son vida. Bueno, ahí tenemos la respuesta de que el Señor nos dijo, Jesús, que su palabra es espíritu y es vida. Nosotros, como somos humanos, tendemos a dividir lo que es la palabra de Dios y el Espíritu. No sé si eso sucede cuando la vemos de forma dividida. Y esto no operan de forma dividida. O sea, la palabra siempre debe operar espiritualmente. Por eso es que los textos siempre hablan de, por ejemplo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En Primera de Corintios 2. Bueno, cuando dividimos la palabra o dividimos el espíritu, muchos dicen, no, porque yo soy un cristiano del espíritu. Yo soy más inclinado a las cosas del espíritu. O yo soy más de la palabra, no tanto del espíritu. Y eso es una incoherencia. Porque la palabra de Dios es espiritual. Es la palabra dada por Dios. Incluso, cuando el Señor dijo en Génesis 1, dijo, y dijo Dios, hágase, lo dijo, en el poder del espíritu por medio de la palabra. Incluso cuando Hebreos 3.1 dice que Él sustenta todo por la palabra de su poder, el poder viene del Espíritu Santo. O sea, son todos en uno. Si no, podemos ver Juan 1.1. En el principio era la palabra. La palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Entonces, vemos también en Primera de Juan 5 el testimonio. Dicen, en el cielo hay tres que dan testimonio. El verbo, el Hijo y, como dice, el verbo, el Hijo y el Espíritu. O el verbo, como es, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Entonces, allí vemos que la palabra y el Espíritu Santo no operan de forma dividida. La Biblia sí está operando bajo la voluntad de Dios, claro, porque podemos usar la Biblia como queramos, pero no funcionan de forma separada. Lo que activa la palabra es el Espíritu, pero lo que vemos de forma tangible, lo que leemos, lógicamente, son las letras escritas del Logos, que es activado en el Rema. ¿Sí me doy a entender? Entonces, no podemos decir eso. Nunca, cuando alguien dice, yo soy más espiritual que de leer la Biblia. Entonces, no es espiritual, porque la palabra es Espíritu. Entonces, fíjense lo que dice aquí Pablo. En el capítulo 5, verso 18. Ahora, vamos a leer el texto. Yo le voy a hacer una pregunta bien simple. No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Luego dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Lean el texto, si quieren, dos, tres veces. Y yo le voy a preguntar, ¿por qué Pablo utilizó el ejemplo del vino con el Espíritu? Si usted tiene alguna respuesta, puede levantar la mano y puede decirme su opinión. ¿Por qué Pablo utilizó el ejemplo del vino con el Espíritu? No hay prisa, ¿ok? No tenemos prisa. ¿Tiene algo? Se puede decir, pero en el texto significa otra cosa. La antítesis es cuando es algo contrario, blanco y negro, bueno o malo. En este caso, es algo como, como podemos decir, así como, se usa el símil con la palabra como, más o menos se puede usar así. No es un símil, pero eso es algo metafórico. En la regla de hermenéutica es una metáfora. Es una figura retórica que se está usando. Entonces, aquí utiliza un ejemplo terrenal para hacernos entender uno espiritual. Entonces, siempre que veamos ejemplos terrenales, no se enfoquen en lo espiritual, porque no lo van a entender. Solamente enfóquense en lo terrenal. Entonces, comiencen a preguntarse, bueno, si bebo mucho vino, me emborracho, ¿qué sucede? Háganlo simple, ¿no? Porque hay veces que se le va uno a la mente como más profunda. Es bien simple. No, es que se van mirando la palabra de solución. Sí. Cuando estamos elevados, no sabemos nada. Entonces, vamos a partirlo en pedazos. Bueno, el texto dice, no os embriagueis con vino. La pregunta es, ¿cómo es que nos embriagamos? ¿Con una copa de vino o con una botella de vino? Con mucho. Tenemos que llenarnos de vino para poder andar en disolución o en borrachera. Entonces, el ejemplo es similar. Para poder andar dando fruto, debemos de llenarnos del espíritu. La pregunta es esta, ¿dónde es que el vino hace su efecto? En la barriga, en el corazón, en la cabeza, en el cerebro, en la mente. ¿Dónde? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que domina el cuerpo? El cerebro. El cerebro, exactamente. Entonces, el vino, si nos llenamos de él, controla nuestra torre de control. Pero si nos llenamos del espíritu, va a controlar la torre de control. Entonces, ahora entendemos de que, dice Pablo, no nos llenemos de vino, en el cual hay disolución. Más bien, llenémosnos de la palabra. Por eso, tenemos una referencia de Colosenses. Porque me gusta usarla siempre, porque muchos dicen, no, pero llenarse del espíritu significa sentir escalofríos y no sé qué. Pero vamos a ver que el mismo Pablo... Sí, Edwin. Sí, que... No estoy viendo referencia de que me di la disolución, si vemos, hay que decir, pues, es el espíritu, es lo contrario. Contrario. Es el contrario a la disolución. O sea, que no hay una... Sobriedad. Sobriedad. No hay variante, una sobriedad con el tiempo. Lo que le dice Pablo, ser sobrio es porque el Satanás anda como el león rugiente. Bueno, fíjense lo que dice Colosenses 3.16. La misma palabra de llenos es la que sigue. La palabra de Cristo more en abundancia. La misma palabra plero, abundancia. Ahora, ¿qué quiere decir aquí ser llenos del espíritu? Llenos de la palabra. Llenos de la palabra. Bueno, vamos a dar unos puntos más adelante. Luego dice, en abundancia en vosotros, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Bueno, ese es el producto de la siembra. O sea, no es que vamos... Bueno, nos llenamos de la palabra, vamos a cantar himnos. No, es lo que produce en nosotros deseo de cantar. Un cántico es hablar cosas buenas de Dios con ritmo de melodía. Es como hablar con gozo, cantar. Entonces, la mayor expresión de hablarle a Dios es en cantos, porque es una melodía, es una celebración en palabras hacia el Señor, pero es producida por la llenura del Espíritu Santo. Ahora bien, oigan bien qué fácil es nosotros vaciarnos. No es que nos vaciamos, es que dejamos de llenarnos. Porque cada día, cada cosa que vemos y oímos, es una fuente que estamos recibiendo en la mente. El cuerpo, en otras palabras, el corazón no puede operar si no está primero aquí, si no hay algo aquí. Quiero hacer esta pregunta, y a lo mejor muchos no lo sepan, pero es algo bien simple. Cuando una persona se muere de forma cerebral, ¿qué pasa? Su cuerpo no funciona. ¿Han visto a una persona muerta cerebralmente? Sigue viva, respirando, pero no hace nada. Su corazón pompea, su corazón sigue pompeando la sangre, pero está... Y... O sea, no... ¿Eh? No, no, hay una muerte cerebral que puede durar años así. Y la familia es que decide si lo quieren desconectar o no. Coma es una persona que está entre la vida y la muerte. Puede estar agonizando, etc. Pero una persona muerta cerebral puede quedarse así por un buen tiempo. Y no hace nada más que estar allí. No, nada, no hace nada. Está allí, pero es como que está muerta. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque el cerebro es lo que controla nuestra vida. Mira lo que dice Pablo en Romanos. Vamos a leer Romanos para que tenga sentido este texto. Romanos 7. Este texto va a tener mucho sentido. 7 se lo voy a decir ahora. Vamos a leer desde el 20... Vamos a leer del 19 en adelante para que tenga más sentido. Porque es un texto que parece un trabalengua. Romanos 7.19 dice... Cuando él dice no lo hago yo, no se está excusando. Lo que él está diciendo es que no hay forma de detenerme porque ya estoy lleno de pecado carnal. Dice el 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál ley? De que nosotros no tenemos la capacidad de hacer la voluntad de Dios en nuestra carne. Dice que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito. Ahora, ese deleite es en la nueva naturaleza. Ahora, cuando usted oye la palabra, cuando usted oye las maravillas de Dios, usted se deleita. Cuando usted, Dios le da promesas, cuando oye salmos, usted se deleita. El 23 dice... Si nosotros no nos llenamos de la palabra, del Espíritu, lo que va a salir por nosotros son obras bíblicas rechazadas por Dios. Porque aquí, cuando vemos a los fariseos, los fariseos estaban haciendo la ley, estaban cumpliendo, entre comillas, la palabra. Pero, ¿por qué no llegaban a cumplir toda la ley? Porque solamente Cristo. Entonces, ellos debieron de ver que era imposible. Y cuando vieron a Jesús decir... ¡Wow! Increíblemente, oigan esto, en este hombre se cumple Deuteronomio 28. Y aconteciere que si escuchares la voz de tu Dios y obedecieres, todas estas bendiciones te seguirán. Jesús cumplió eso. Pero aconteciere que si no la escuchares y no la obedecieres, todas las maldiciones te seguirán. Ellos habían pasado por todas las maldiciones que están allí en Deuteronomio 28. Ellos fueron esclavos toda su vida, lo estaban persiguiendo, nadie lo quería. O sea, cuando Jesús llegó, era para que vieran al Mesías cumpliendo la ley, diciendo, solo Dios puede cumplir la ley, perfectamente. Y Jesús lo hizo. Cuando ellos decían cumplir la ley, por eso en Mateo 23, el Señor los reprende, le dice, ¡Hipócritas! Sean honestos, no pueden cumplir la ley. Aunque lo hacen por fuera, pero por dentro quieren matar a su prójimo. Sean honestos. Y es lo que, desde aquí siempre compartimos, palabras que quizás mucha gente no dice, o no se dice a sí mismo. De que somos egoístas, somos miserables. O sea, son palabras duras, pero si no las reconocemos, seríamos igual que ellos. Entonces, al reconocer esa desnudez, es cuando Dios nos inviste, o nos da la investidura del Espíritu, para que seamos enriquecidos por su poder. Y ahora nos alimentamos en su palabra. Y ahora lo que hacemos, lo hacemos en sumisión a Él. Reconociendo nuestra pobreza, Él completa la ley. Por eso la palabra dice, en el español, cuando Jesús dijo, no crean que he venido a abolir la ley, o a, uso otra palabra, a, a, abrogar la ley, gracias, abrogar la ley. He venido para cumplir. La palabra cumplir, en el inglés era refill, o fulfill, que quiere decir llenar, terminar de completar, pleró. Entonces, Él completó la ley, y nos dio su Espíritu, y ahora nosotros, con todo nuestro esfuerzo, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, amor al prójimo y a Dios, cumplimos la palabra con la mente, entendiendo que no podemos cumplirla como Él. Esa es la fe. Y Él completa lo faltante. ¿Sí se entiende? Entonces, es ahí como podemos entender, que no hay un súper cristiano, no hay cristianos más fuertes que otros. Todos somos débiles en conocimiento. Todos somos débiles en todo. Ahora, cuando caemos en pecado, ¿sabían que no es por debilidad? Porque al ser débil nos hace fuertes. Es porque nos creemos fuertes que caemos en pecado. Cuando Pablo dijo, ahora entiendo que en mi debilidad se perfecciona, o sea, se completa. La palabra perfección también es pleró. Se perfecciona es que yo reconozco que no puedo, y Dios viene y completa lo que me falta. Ya después que traté en todas mis fuerzas, ya después que traté en toda mi sabiduría, en toda mi capacidad, digo, Señor, no puedo. Y el Señor viene y completa. Eso nos hace adorar a Dios. Es eso. ¿Tiene una pregunta? Como tú estás diciendo el domingo, tu corazón pérdida es un corazón pobre, reconoce su necesidad. El martes. El martes. Sí, exactamente. Nuestra pobreza es lo que nos pone delante de Dios a decir, Señor, yo no puedo. Ahora, no puedo, no es una licencia de no obedecer. No puedo es después que obedecí en todas mis fuerzas, alabo a Dios porque Él completa lo faltante. Después de que traté en todas mis fuerzas, confiando en el Espíritu Santo, confiando en Él, eso nos completa. ¿Cómo venimos donde el Señor arrogantemente diciendo, Señor, yo hice, sabiendo que yo aporté un 00.00.00.1 y Él puso el 99, 99.99% de todo? ¿Cómo nos exaltamos? ¿Cómo nos envanecemos al entender eso? Por eso Pablo dijo, por eso con la mente sirvo a Dios, entendiendo ahora que soy miserable, pero Cristo me dio su espíritu. Es por eso que debemos despojarnos del viejo hombre. Es por eso. Por eso es que muchos dicen, es que he tratado, pero no he podido. Todos decimos eso, ay, fallé aquí, Señor. Cada vez que fallamos es cuando bajamos la guardia. Es cuando decimos, no, yo puedo ya. Ya yo me aprendí la Biblia ya. Ya yo oro nueve horas y ayuno setenta y un día. Y es ahí donde fallamos más, porque los fariseos hicieron eso. Señor, yo no soy como este. ¿Cómo un hombre pecador salió justificado? Porque reconoció su pobreza. No podía levantar su cabeza. No se daba en el pecho, porque era como un símbolo de que lo único que merezco es dolor. Por eso se daba. Ese es el símbolo de darse en el pecho. Ay, Señor, perdóname. O sea, dándose el golpe, porque eso era lo único que él entendía que merecía. Entonces, cuando nosotros nos despojamos, y limpiamos y nos llenamos, nos estamos llenando para dar el fruto que Dios produce en nosotros. Por eso dice Filipenses 2, 12 y 13, dice, Ocupaos en vuestra salvación con temblor y temor, porque es Dios quien produce en vosotros el querer, como el hacer. Él produce en nosotros ese querer. Ni siquiera queremos. Cuando decimos, yo quiero adorar a Dios, ese sentimiento no viene de nosotros. Lo dice Romanos 8, 26, dice que el Espíritu nos ayuda. Nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué debilidad? Que no queremos a Dios, no tenemos la capacidad, y no tenemos la forma de encontrarlo. Él nos ayuda, Él pone ese deseo. Por eso es que yo siempre voy creciendo, cuando digo, en entender que el infierno, sí, claro que lo merecemos. Porque ahora el Espíritu pone en nosotros ese querer, y nosotros seguimos buscando las cosas terrenales. Por eso Jesús, aquí dice el texto, Haya en vosotros el mismo sentir. ¿Qué dice Santiago 4? Miren lo que dice Santiago 4, 10. Es bien obvio, claro, en la Biblia, pero nuestra mente no se hace así tan obvio. Por eso es que, yo sé que cuando oímos la palabra, como que nuestra actitud cambia. Por eso es que debemos de permanecer en ella. Capítulo 4 de Santiago, perdón, dije el verso que no era. Verso 5. Dice, O pensáis que la Escritura dice en vano, El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros, nos anhela celosamente. ¿Qué quiere decir eso? Que nos anhela. Que el Espíritu quiere que nosotros entreguemos en su misión nuestra voluntad, para que el Espíritu en nosotros haga la voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo, nos anhela celosamente. Porque aquí, el capítulo, el verso 1, el capítulo 4, está hablando del pleito que tenemos nosotros, por tener cosas terrenales. Por adquirir cosas que el alma no se llena. Por pedir cosas pasajeras o cosas vanas. Y por eso el texto dice, que Él da mayor gracia. ¿Cuál es la mayor gracia? Exactamente la que nos completa. La gracia capacitadora para vivir para Dios. Pero si no nos vaciamos, si no limpiamos, cuando llenemos el vaso, va a estar contaminado, y no va a salir fruto. Miren, si podemos utilizar este ejemplo, porque no quiero extender mucho la enseñanza. Hablando de la contaminación, ¿por qué cree que de los cuatro grupos de la parábola de sembrador, solamente uno dio fruto? Si pudiéramos decir. La respuesta es bien simple, porque la tierra no estaba ligada con nada. Estaba vacía. No había piedra, espinos, ni estaba endurecida la tierra. Sino que la tierra fértil, como decía Gamaliel, es la tierra pobre, que reconoce que está vacía, que no tiene nada, y necesita la semilla de Dios. La semilla que es incorruptible. Entonces, es ahí donde comienza nuestro crecimiento espiritual, nuestra respuesta en fruto, y es así como agradamos a Dios. No hay otra forma. Si nosotros soltamos, dejamos de venir a la iglesia, y dejamos de leer la Biblia, tenemos suficientemente conocimiento, para hacer cosas bíblicas en la calle. Podemos vestirnos encorbatados, podemos simular una Biblia debajo del brazo, decir Dios te bendiga, darle comida al que necesita, predicar el Evangelio, dar tratados. Pero mi pregunta es, ¿cómo sabemos que eso es de Dios? ¿Cómo sabemos, como cuando a veces yo me encuentro con situaciones que digo, Señor, me falta tu amor? No estoy lleno de tu amor ahora mismo, para responder a esta persona. Necesito tu amor. En esa oración que le pedimos, lléname de tu, de tu poder. Porque nos llenamos de la palabra, pero aún llenos, la cabeza se llena de nuestra, de letra bíblica, todavía necesitamos orar, para que Dios nos dé su poder. Por eso es que el texto nos dice, orando en el Espíritu. ¿Qué quiere decir orar en el Espíritu? Lógicamente, siendo guiados por Él, pidiendo las cosas espirituales, porque Él es quien pone ese anhelo en nosotros. Orar en el Espíritu es orar conforme al anhelo de la voluntad de Dios. Esto es tan profundo, mis hermanos, que Dios tiene un plan eterno. Dentro de ese plan, tiene galardones, vida eterna, gozo eterno. Nos pone dentro su presencia, nos pone dentro su anhelo, y nos pone el plano de su voluntad en el corazón, para que sigamos ese plano, para que adquiramos las bendiciones que Él nos tiene. Imagínense, mis hermanos. Es como que un atleta lo cargue a usted, y corra la carrera por usted, y lo suelte en la meta, y le entreguen a usted el premio. Piensen en eso por un segundo. Yo soy atleta, soy maratonista, y te levantan, te cargan, y te llevan corriendo, y Él te dice, no te tire, solamente quédate ahí. Esa es la fe. Confía en mí, y el atleta corre por ti, y te tira en la meta, y allí todo el mundo te aplaude, y te entregan el premio. Lo único que hicimos fue, permanecer en Él. Eso es lo único que nos pide el Señor, permanecer en Él. Bueno, consecuencias de no limpiarnos. Vamos a ver Mateo 12, 43. Estamos terminando. Mateo 12, 43. Aquí yo utilizaré este ejemplo, solamente como referencia, para que vean si vaciamos, y si limpiamos, qué sucede si no llenamos. El verso 43, dice lo siguiente, dice, ¿dónde ando? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo haya. Entonces dice, volveré a mi casa. ¿Cuál es mi casa? Aquí la casa es el corazón, ¿verdad? De donde salí. ¿Quién lo sacó, ese espíritu? ¿Quién se acuerda? Señor, en el capítulo 8, habla del hombre fuerte. Dice que lo ata, y lo echa afuera. Bueno, todavía el espíritu no había venido en ese tiempo. Cuando nosotros oímos la palabra, debemos de ser limpiados, por eso le dijo a los discípulos, ya vosotros estáis limpios, por la palabra. Pero no había llegado el espíritu santo todavía. Usted solamente, lávese los pies, figurativamente hablaba, cada vez que pequen, arrepiéntanse, ¿verdad? Dice, Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega el espíritu, y la haya, ¿cómo dice? Desocupada, barrida, y adornada. Eso hace la palabra con nosotros. Esto se parece, en el principio de la creación, que el Señor nos encontró, en tinieblas, desordenados, y vacíos. Y dice el Señor, hágase la luz. ¿Y qué es la luz hoy? La palabra. La palabra nos evidencia, de forma tal, que comenzamos a ver el desorden, que hay en nuestro corazón, para recibir el espíritu, santo. Dice el 45, Entonces va, y toma consigo, otros siete espíritus, peores que él, y entra, y entrando, o entrados, moran allí, y el postre de estado, de aquel hombre, viene a ser peor, que el primero, así también acontecerá, con esta generación mala. Bueno, esto solamente fue una referencia, de que esta persona, fue vaciada, fue limpiada, porque el texto dice, encontró la casa vacía, y ordenada, y barrida, o sea, limpia. Entonces, usted y yo, por la palabra, somos limpiados, pero ahora, ahora que estamos, de este lado del río, si podemos decir, debemos de, deshacernos, de, todas las cosas, que el viejo hombre, antes pedía, una vez, dejemos eso, 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 si nos quedamos ahí hermanos, eso es legalismo, si nos quedamos, solamente en dejar de hacer, no bebo, no robo, no fumo, no mato, no esto, no otro, verdad, había un pastor en inglés, que me da mucha risa, él es bautista, pero es bien radical, y es bien fuerte, y es, bien, bien radical, y él decía, que la iglesia le dicen, como fue que el hijo, el hijo Aaron, go, go, do, do, como fue que, dijo tres palabras, y me dio risa, hablando del legalismo, en inglés, él quería decir, yo ni voy, voy, ni hago, hago, ni digo, digo, y él lo decía, como de forma indignada, yo lo veía, decía, wow, es cierto, nos convertimos en gente, que cuando vemos a uno, que uno, que no es creyente, oh no hermano, yo no bebo, y creemos que somos cristianos por eso, oh no, no hermano, yo no hago eso, eso solamente es el primer paso, vaciar, alejarnos, es el primer paso, de ponernos lejos, de todo lo que nos vuelve a llevar otra vez a la tentación, luego viene la limpieza del corazón, ahora, siempre hago esta pregunta, los domingos nos vamos de aquí, bien agolpeados por la palabra, en otras palabras, como decía un hermano, pedradas, pero necesarias, estamos siendo limpiados, pero debemos ahora, de tener la responsabilidad, de llenarnos cada día, de la palabra, para operar, exactamente, en la respuesta, lo puede apagar hermano, el aire, si quiere, lo quiere apagar, si, porque se que se está frisando ahí, lo miro mal el aire, esa es la parte, que debemos hacer, número uno, que debemos hacer, para estar llenos, permanecer en la palabra, bueno, Jesús en Juan 15, allí nos dice, que quiere decir permanecer, ahora, permanecer, quiero explicar esta parte, es, no solamente permanecer, leyendo la Biblia, estudiándola, buscando, sino, en nuestras decisiones, permanecer, en ella, solamente, respondiendo, de forma bíblica, si vamos a tomar, una decisión, y no sabemos, que dice la Biblia, no la tomamos, hasta buscar, por ejemplo, me pasó hoy, verdad, tenía una situación, un poquito especial, de, como tratar a una persona, que estamos extendiendo la mano, pero esa persona, estaba siendo negligente, al responder, o a recibir la ayuda, o sea, hasta donde uno dice, bueno señor, yo hice, ya yo hice lo que me dijiste, es como por ejemplo, el padre del hijo pródigo, nos sirve de mucha ayuda, cuando un hijo se revela, verdad, el papá no le cayó atrás, no fue detrás de él, a decirle, no te vayas hijo, sino que lo dejó, fue su voluntad, pero si no dejó de orar, no dejó de esperarlo, de brazos abiertos, y son cosas, que uno dice, señor, ayúdame aquí, porque hay cosas también, que la Biblia, no lo dice tan fácilmente, entonces, por eso es, que debemos de permanecer, en la palabra, debemos ya de moldearnos, con un cerebro bíblico, si podemos decir, para cada decisión, no brincar a conclusión, sin primero, no mirar lo que dice la palabra, el punto dos es, llenar nuestra mente, de la palabra, es aquí donde comienza el pecado, cuando le damos cabida, a las cosas terrenales, ahora bien, si quieren, saber, cómo comienza, o cómo, cuál es el potencial, de amenazas, más grande, es un cerebro ocioso, un cerebro, que está vagando, no sé si hay un dicho por ahí, que habla del taller del diablo, no sé si se lo saben, ¿te lo sabes? Sí, en la mente ociosa, es el taller del diablo, porque una mente, que no está haciendo nada, es como, llegó Satanás, a hacer lo que quiera, entonces, una mente ocupada, es una mente llena, del Espíritu Santo, llena de la palabra, meditando en las grandezas de Dios, meditando, y siendo sobrio, velando en cada situación, a veces como hispanos, como que a veces, andamos así, buscando un chiste, buscando así, como vagando en la mente, aunque estamos ocupados, con las manos, como que la mente vaga mucho, y es ahí donde Satanás, tira su dardo, porque nos quitamos el casco, el yelmo de la salvación, y Satanás mira, y dice, ahora tíralo, y viene un pensamiento, y decimos, no sé pastor, cómo pasó, pero, caí redondito, y es así como pasa, bueno, el punto tres, es meditar día y noche, en la palabra, ahora, quiero corregir, porque hay mucho, aquí hay dos cosas, que se parecen, permanecer en la palabra, es el corazón, verdad, es no decidir, nada, hasta que no busquemos, que dice el señor, es permanecer en lo que el dice, y esa permanencia, debe llevar consigo, también confianza, porque es como la rama, que está pegada a la vid, la parte dos, que dice, llenar nuestra mente, de la palabra, y habla de escudriñar, de buscar los textos bíblicos, y meditar en esa palabra, ahora, ahora quiero, siempre doy puntos, que son muy, son muy buenos, para crecer espiritualmente, debemos de tener, diariamente, un estudio, de forma triple, si puedo decir, o de tres formas, número uno, abrir la Biblia, para conocer, la grandeza de Dios, número dos, estudiar la Biblia, para crecer, de forma espiritual, y número tres, o, me adelanté al número dos, número uno, para conocer a Dios, número dos, para limpiar el corazón, y número tres, para crecer, o madurar, de forma espiritual, entonces, esos son los tres pasos, para crecer, y debe ser de forma diaria, bueno, voy a buscar en la Biblia, para conocer a Dios, que mejor que el Antiguo Testamento, para conocer su grandeza, lo bueno, lo misericordioso, la grandeza de su paciencia, el Nuevo Testamento, también nos ayuda, yo voy mucho al Antiguo, porque puedo ver su poder manifestado, de forma literal, cuando abrió el mar en dos, entonces, comienzo a comparar, lo que Dios hace, quien Él es, con lo que nosotros somos, y lo que nosotros hacemos, y ahí es que veo, el contraste de su grandeza, y eso me hace adorarlo, decir, wow, el Señor es grande, el libro de Job, los Salmos, Proverbios, Eclesiastes, la vida de Salomón, la vida de David, o sea, son historias, que uno dice, wow, increíblemente Dios es grande, y fiel, y lo que promete, lo cumple, bueno, cuando vamos al punto dos, que es limpiar el corazón, debemos de buscar, estudiar la Biblia, buscando las cosas, que nosotros, sabemos que tenemos mal, y las que son evidenciadas, por la predicación, cuando usted escuche, una palabra, que lo confronte, no se quede allí, diciendo, wow, me confrontó la palabra, y ya, agarra un lapicero, busque lo que usted tenga, y comience a buscar, todas las Biblias, o la mayoría, tiene una concordancia, en la parte de atrás, que le dice, si usted busca la palabra amor, le dicen todos los versos, que dice amor, entonces, usted consigue la palabra, con la que Dios lo confrontó, y busca todos los versos, y comienza a estudiarlos, y a leerlos, y a ver como Dios obró allí, como respondió la persona, quien creció, quien no, y todo eso, ahí uno va entendiendo, como Dios opera con eso, y oramos, en esa parte, para que Dios nos limpie, bueno, ese es el corazón, y la tercera, es crecer de forma espiritual, están los proverbios, la sabiduría de Salomón, los evangelios, para ver como Jesús era, o sea, hay tantas formas de crecer, de forma bíblica, pero yo sé que a muchos de ustedes, le pasa, y dicen, no sé ni que libro leer, leí ayer Génesis, estaba un poco aburrido, pero, ah, déjame ver los salmos, a ver, o sea, debemos estar definidos en el estudio, para poder ver una transformación, es como ir al gimnasio, una persona va al gimnasio, yo recuerdo cuando yo iba, yo faltaba tres días, y el día que iba, quería darle a todo, y estaba allí, dándole a todos los hierros al mismo tiempo, para verme así entero, y no pasaba nada, me desinflaba, porque se dedicaba tiempo para los brazos, las piernas, la espalda, los hombros, cada cosa tenía su tiempo, y, al pasar de los días, o de las semanas o meses, uno veía el cambio, verdad, luego ya me desinflé, como pueden ver, ya la ropa me queda floja, pero, en la Biblia es igual, el ejercicio, por eso dice, Hebreos 5.14, y ahí, concluimos, Hebreos 5.14, es un texto muy, rico, Hebreos 5.14, dice, pero el alimento sólido, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, tienen los sentidos, cuáles sentidos, bueno, cada vez que estudiamos la palabra, nuestra mente se ejercita, y comienza a cambiar, todo, bueno, vamos a analizar, por un segundito, los sentidos, bueno, en qué cambia mi sentido de ver, bueno, dice el Señor, que ya no adulteremos con los ojos, entonces, ejercitamos eso por la palabra, y eso se va purificando, en lo que escuchamos, en lo que tocamos, en lo que sentimos, en lo que olemos, verdad, hablaba con el hermano, Carlos, y me hablaba de algo, de lo que es el olfato espiritual, mucha gente tiene ese olfato, el hermano lo experimentó, tuvo un sueño de algo que olía mal, era pecado, y se levantó, y todo olía exactamente como en el sueño, y ahí vemos el olfato, como en los cinco sentidos, hay personas que tienen, incluso se dice, como dicho, algo me huele mal aquí, es un dicho que muchos lo usan, pero es utilizando el olfato, como discernimiento también, y aquí vemos, dice que el texto, dice aquí, dice, alcanzado madurez, para los que por el uso, y esa es la palabra clave, el uso, el uso de la palabra, tienen los sentidos ejercitados, en el discernimiento, del bien, y del mal, es así como sabemos, cuando es de Satanás, cuando es de la carne, cuando es del mundo, cuando es de Dios, en el ejercicio, de la palabra de Dios, así se desarrolla, este, el discernimiento, pues lo voy a dejar hasta ahí, vamos a orar, y, como estamos un poquito temprano, podemos, si tienen preguntas, o, alguna inquietud, lo pueden hacer, luego que oremos, por los que se tienen que ir a sus hogares, Padre, te damos gracias, por tu palabra Señor, te pedimos mi buen Dios, que sigas bendiciendo nuestras vidas, pero que también nosotros, podamos corresponder, de forma responsable, y diligente, al estudiar tu palabra Señor, al buscar el alimento sólido, hoy hemos hablado, de despojarnos, de todo aquella, de todo aquello, y aquellas cosas, que antes nos llevaban, a desobedecerte, y hacer hijos de ira Señor, te pedimos Padre, que a través de tu Espíritu, identifiques en nosotros, aquellas cosas, que quizás no podemos ver, así como David decía, quien podrá ver, sus propios errores, líbrame, de los que me son ocultos, yo te pido Padre, que cada uno de nosotros, podamos crecer en estas áreas, podamos aprender tu palabra Señor, y seguir, imitándote Señor, en tus pasos, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Amén.